¿Me confirmas por favor Katy que esté todo correcto? ¿Se ve? Sí, sí se observa, está muy bien. Bien colegas, buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión informativa que organiza el Colegio de Biólogos en esta oportunidad en consorcio con el Grupo de Investigación en Inmunología y Virología del Norte. Mi nombre es Franklin Aguilar y esta, bueno, esta noche vamos a conversar acerca de algunos aspectos moleculares y epidemiológicos acerca de la enfermedad de viruela del simio que para motivos de esta exposición le hemos organizado dentro de dos partes, ¿no? Una parte donde netamente se van a describir aspectos moleculares y una segunda sesión de la próxima hora, aspectos epidemiológicos y puntuales ya de esta enfermedad. Al finalizar, como bien mencionó Katy, podemos realizar una ronda de preguntas, intercambiar ideas. El objetivo de la presente es ver desde otra perspectiva, básicamente desde la perspectiva molecular, los aspectos que nos competen como biólogos para ver cómo podemos apoyar en el manejo y sobre todo también avizorar cuál es la repercusión y el destino que va a tener esta enfermedad, siempre y cuando lo enfoquemos desde este punto de vista, ¿no? Hemos visto ya durante toda la semana que se ha hablado mucho del aspecto clínico de la enfermedad, pero creímos desde el colegio y desde el grupo importante tocar algunos aspectos que quizás no son menos importantes, pero son más de competencia de los biólogos y es el motivo por el cual creímos conveniente hacer esta sesión informativa. Como ya les mencioné, son dos partes que se van a considerar y en la primera involucra netamente aspectos moleculares del virus. Para motivos de hablar de la viruela del simio, en este caso, hay aspectos generales a considerar. Primero, el escenario epidemiológico en el que nos encontramos, nos dice que actualmente, este punto de corte se hizo ayer precisamente, 23 países ya han reportado al menos un caso de viruela del simio. Es más, en la mañana teníamos la información de que ya existía un caso sospechoso en Piura que horas después fue descartado. Incluso se comentó mucho en la ponencia que tuvo el doctor Gotuso a mediados del día, pero al parecer se trata de otro tipo de exantema. Y es que, como veremos también, colegas, en la segunda sesión de esta ponencia, hay muchos aspectos que se deben de considerar y esta viruela del simio cuadra muy bien dentro de lo que son exantemas virales. Como tal, hay un sinnúmero de virus que pueden, y que son de mucha frecuencia en el país, que pueden tener diagnóstico diferencial con este. Sin embargo, las características, hay muchas características que nos podrían orientar rápidamente para saber si estamos frente a un caso de viruela del simio o no. Lo importante de la viruela del simio es que esta es la primera vez que se notifican simultáneamente casos en varias áreas geográficas y muy dispares sobre todo, que no guardan vínculos epidemiológicos. Cuando podemos clasificar nosotros desde el punto de vista biológico y epidemiológico principalmente a viruelas endémicas y no endémicas. Más allá de lo que se ha hablado de viruela de clavos del de la cuenca del Congo y de África Occidental, debemos de tener en cuenta el término endémico y no endémico. Estamos actualmente frente a una diseminación, a un brote no endémico de viruela de simio. Lo endémico está ocurriendo actualmente en África y hay un número de casos como podemos ver en los datos de la parte inferior. Hay 1.365 casos y 67 muertes entre diciembre y finales de mayo, pero aquí este dato es de la viruela del simio endémica. En el caso de el brote que no endémico se considera un punto de corte desde el año 2017. Eso es importantísimo, ¿no? En la viruela del simio no endémica tenemos un punto de corte 2017, mientras que en el caso de la endémica los datos que se manejan son los que figuran aquí en la parte inferior de la diapositiva. Hay otros aspectos que también se están comentando mucho afuera y es que la viruela del mono puede haber estado circulando en el Reino Unido durante años, según lo que refieren algunos científicos. Y esto es producto del secuenciamiento que se está haciendo cada vez con mayor acuciosidad y que están otorgando ciertos datos muy importantes acerca de esta enfermedad. Esta hipótesis surge a partir de las relaciones filogenéticas que han encontrado dentro de las secuencias de estos virus, lo que incluso hace pensar que hace dos o tres años, según las manifestaciones de David Heyman, uno de los responsables de la Organización Mundial de la Salud, menciona que hace dos o tres años esto ya puede haber iniciado a propagarse, hablamos del 2017 y solo que los casos pueden haber estado por debajo del radar. Sin embargo, esta aseveración, debido a las características clínicas de la enfermedad, sería muy poco probable, ya que el rash, como se va a manifestar más adelante, es una de las características que se han encontrado en el 100% de los pacientes. No existen, si queremos hacer un símil, por ejemplo, con los casos de COVID, no existen portadores asintomáticos ni formas subclínicas reportadas para esta enfermedad. De tal manera, incluso las manifestaciones de este exantema cefalocaudal inician en el rostro y harían muy evidente la presencia de este tipo de enfermedades. Aunque hay que considerar que lo curioso de esto, si bien es cierto, viruela del simio, como la variola, tienen una distribución cefalocaudal. Los casos que se han reportado hasta el momento, se han, ha sido más que nada exantemas a nivel de la zona pélvica. Eso es lo curioso de este caso y que sería un punto a considerar, porque al haber algún cambio dentro de, si nosotros tenemos que tener siempre esta cuestión bien planteada, si es que existe algún cambio fenotípico en una especie, lo más probable es que esto sea mandado o dirigido desde un cambio genotípico. Entonces, hay mucho cuidado con el tema de aventarse a mencionar de que puede haber una evolución por parte del virus, pero ya estamos viendo características fenotípicas que nos harían pensar algún cambio genotípico en el virus y lo cual al parecer está sucediendo y justamente es lo que vamos a comentar a continuación. También considerar, otro aspecto general a considerar es que este no es un virus nuevo, como ya lo hemos mencionado y al hablar un poco de historia que ya se ha tocado durante toda esta semana, es un virus que aparece o se detecta por primera vez en simios, en los 70, pero esto ya ha estado bajo el radar de, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre, ha estado bajo el radar de los Estados Unidos y se ha elaborado incluso una lista de todos los agentes potenciales de bioterrorismo, donde pueden ver este artículo, es del año 2009, donde ya se considera dentro de un microorganismo, un germen, en todo caso un agente biológico de categoría 3 al virus de la viruela del simio. El monkeypox es un agente de nivel 3 que es un potencial agente de bioterrorismo, por lo cual si hay investigación detrás de todos estos agentes, siempre hay investigación, sobre todo por su interés dentro de este aspecto. Los aspectos moleculares ahora, para considerar dentro de estos virus, son los siguientes. Primero, tenemos que saber que se trata de un virus de ADN doble cadena, pero lo peculiar de este virus, lo que no tiene ningún otro virus, es la conformación. Su simetría se denomina compleja, pero ¿por qué? Porque presenta membranas. Algunas literaturas mencionan que puede presentar hasta tres tipos distintos de membrana, como podemos ver aquí, después de la nucleocapside, hay una envoltura, y esta envoltura, pues, vamos a ver envoltura interna, envoltura externa, y algunos pueden presentar inclusive otra envoltura más. De todas estas características descritas por micropía electrónica, nos muestra que la disposición de esta envoltura le da una apariencia de ladrillo. Esto es importante, porque el virus, como pueden ver en la figura B, tiene un genoma extenso. Si lo comparamos, por ejemplo, con uno de los virus de RNA más grandes, el responsable de la actual pandemia, el coronavirus, el coronavirus tiene 30 KB, ¿no? 30 kilopares de bases, o sea, 30.000 bases que conforman su genoma. Pero en el caso de los poxvirus, son virus enormes, son uno de los virus más grandes que existen, solo superados por los mimivirus, pero si hablamos de virus que afectan al huésped humano, este es el más grande de todos, y estos genomas enormes pueden albergar mucha información necesaria para la replicación. Dentro de los virus ADN gigantes que debemos de considerar, tenemos a los herpesvirus y a los poxvirus. Ambos son virus muy grandes, claro que los herpesvirus en menor medida que los poxvirus, pero hay una diferencia fundamental entre estos dos. Mientras que los herpesvirus, los adenovirus y hasta los parvovirus, que son todos los que menciono, virus de ADN, requieren el núcleo como parte de su ciclo replicativo, el único virus que no requiere ingreso a núcleo y que afecta al huésped humano es el poxvirus. Esto tiene trascendencia fundamental desde el punto de vista molecular, ya que no es dependiente. Recuerden que cuando hablamos de los virus, hablamos de que son parásitos intracelulares obligados. Este es uno de los virus que ya colindan con esa no dependencia, porque producen casi toda la maquinaria necesaria para su replicación. Es más, existe hasta controversia, todavía hay mucha discrepancia de que si esta membrana en realidad la adquieren del huésped, la mayoría de virus, la parte final de su ciclo replicativo al momento de la liberación, adquieren o la membrana del aparato Golgi o la membrana nuclear o en defecto la membrana celular de la célula huésped que infecta, pero la controversia que radica en los poxvirus es que podrían ellos sintetizar de nuevo esta membrana y esa sería la razón por la cual tienen múltiples membranas y con múltiples formas, ya que se ha encontrado que la distribución no es tan continua como podemos verlo acá, sino segmentada. Entonces ellos sintetizarían por porciones su voltura. Sin embargo, todo esto todavía está en controversia, ya que se ha encontrado evidencia de que están cerca las partículas inmaduras, están cerca de la el retículo endoplasmático y eso haría sospechar de que sí hay una participación de la maquinaria celular en la formación de estos poxvirus. Sin embargo, lo que llama la atención es que el poxvirus tiene todo dentro de su genoma para replicarse, transcribir y es más, genera proteínas homólogas a las del huésped, lo cual lo haría no dependiente de esto. Dentro de las características de los clados, ya que hablamos de la composición de las proteínas y de los genes, hay una diferencia fundamental que se ha hablado mucho, de que los clados de la cuenca del Congo son más virulentos, tienen una tasa de letalidad mayor que los de la África Occidental. Pero esto, colegas, tiene una explicación. Hay una razón por la cual son más virulentos y es que cuando hablamos de virulencia tenemos que remitirnos, cuando hablamos de gérmenes, a los factores o los determinantes de virulencia. De esta manera, tenemos que existe una proteína específica, un gen que codifica una proteína específica, el gen es de L14, que va a codificar una proteína que es un inhibidor de las enzimas del complemento, denominada MOPIS, y que esta, o este gen, no se expresaría en los clados de África Occidental. De tal manera que este sería el gen responsable de que el clado de la cuenca del Congo sea mucho más virulento que el clado de África Occidental. Al hacer los estudios, en la parte derecha tenemos un estudio comparativo en el cual se utilizaron cepas Wultaip, o sea, cepas salvajes de el virus de la viruela del simio, y unos virus knockout, suprimiendo el DL14, vemos claramente la diferencia frente a todas las estirpes celulares, principalmente linfocitos CD4 y CD8, como la respuesta es más intensa frente a los virus que presentan este gen DL14, frente a los que no lo presentan. De tal manera que la exacerbación de los síntomas, obviamente, va a estar dentro de los que presentan el DL14. Pero el DL14 no sería el único. Este estudio concluye de que el DL14 no es el único factor que, si bien puede ser el principal, pero existen otros genes que también acompañarían o que ameritan más estudio para determinar su participación en la virulencia de estas cepas. Mencionan al D10L, B10R y demás. Todos estos determinantes están dentro de la secuencia del virus, principalmente dentro de ambos clavos, pero el DL14 solamente en la cuenca del Congo. Esa es la razón, colegas, por la cual este clado es mucho más virulento que el otro. Hay una explicación en su genoma. El ciclo replicativo, como les mencionaba, es netamente citoplasmático. Como podemos ver, hay formas infectantes que tienen envoltura externa y que algunas otras formas que no tienen la envoltura externa, sino solo la interna, pero ambas son infectantes, como podemos ver acá, y una vez que ingresan, siguen todo su ciclo replicativo sin llegar al núcleo. Y eso es rarísimo también porque lo que tendría que hacer es duplicar su ADN, superar el tema de las endonucleasas, o sea, es difícil mantener ADN en el citoplasma y que se replique efectivamente. ¿Cómo logran esta hazaña? Pues algo que se ve en, al hacer estudios de histopatología, es que forman inclusiones, los llamados cuerpos de Guarneri, que no son más, los cuerpos de Guarneri son estas inclusiones citoplasmáticas que vemos aquí, y que no son más que factorías, son lugares donde se va a desarrollar todo este ciclo, tanto de replicación del ADN, como de la transcripción del mismo. Por último, el ensamblaje va a requerir una migración hacia el aparato Golgi y luego la posterior liberación. Pero, nuevamente, estos virus no dependen del núcleo ni de ninguna maquinaria celular para producir, para producir los nuevos viriones. Ese es un dato importante y relevante. De esta manera nos preguntamos, ¿qué podemos entonces, bajo estas características generales que hemos hablado de este virus, qué podemos esperar? Lo siguiente, hace una semana salió este primer paper, que nos hablaba de un adelanto de los casos confirmados en Portugal y organizaban un primer árbol filogenético, como podemos ver en imágenes, en la primera, esta primera barra representa a los países, que están coloreados en la parte superior, y esta segunda barra representa los años, que está en la parte inferior. De esta manera tenemos que aquí estaría todo lo que es Nigeria, por ejemplo, todos los aislamientos de Nigeria, y en la parte derecha, el año en el cual se obtuvieron. Llama la atención, por ejemplo, aquí está, los Estados Unidos forman un clado muy distinto al de los aislamientos de Nigeria en el año 2000, este es el año 2003 específicamente, y acá hay todo lo que está circunscrito en este clado, en la parte superior, se representaría principalmente lo que se ha obtenido del 2017. Entonces vemos que sí, hay una, en este primer, por ese primer vistazo del árbol filogenético, hay una separación de los clados, netamente estamos hablando de la rama del linaje de las cepas de África Occidental. Una primera divergencia genética que ocurre dentro de los monkeypox es que al diferenciarse en clados de África Central y África Occidental, vamos a seguir diversificándose, todo esto representa la rama solamente del clado de África Occidental, y dentro de esto se forman subclados, porque la ramificación sigue. Lo que llama la atención, como les repito, es que acá hay una ramificación de Estados Unidos 2003, y que no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo del 2017. Pero las distancias evolutivas son mínimas, esto hace que el estudio concluya lo siguiente, hasta ahora la secuenciación no ha indicado que el virus sea sustancialmente diferente a otros que ya conocemos. Agregaban que esto no ha variado mucho en el tiempo y como pueden ver, las distancias evolutivas, que viene a ser esta, es una distancia evolutiva, dada por un número de mutaciones, no se aleja mucho de todos los aislamientos que se han tenido a lo largo de todos estos años. Eso es lo que nos decían hace una semana. Por lo cual, la idea o lo que sigue mencionando es que no hay mayor repercusión, no hay mayor variación. Sin embargo, debemos de saber, colegas, que la plataforma Nextrain, asimismo, como ya ha venido compartiendo con nosotros toda la diversidad genómica de SARS-CoV-2, también está compartiendo la diversidad genómica de Monkeypox. De esta manera, nosotros podemos apreciar que hay una diferencia sustancial en lo que se reportaba hace 10 días a lo que hoy día nos, los datos de secuenciamiento nos ofrecen. Los datos de secuenciamiento nos dicen que sí hay una distancia evolutiva, sí hay un número de mutaciones distintas desde los clavos originales, desde lo, si bien es cierto, acá tenemos que esto viene desde la rama de los primeros aislamientos de Nigeria. Aquí hay, están los casos del 2017, perdón, aquí están los casos del 2017 que les mencionaba que estaban dentro de otro clado, más adelante voy a explicar para entender mejor esto, el tema de los clados, pero la línea, el linaje, viene por otra rama, y que esta rama sí está muy diferenciado de lo que ocurrió en los años, tan solo hace tres años, 2020, 2019. Para entender mejor esto, vamos a explicar cómo es que debemos de interpretar un árbol filogenético. A grandes rasgos voy a intentar explicarles para sacar una conclusión acerca de si es que hay o no hay alguna distancia evolutiva a considerar dentro de estos clavos. ¿Cómo interpreto este árbol, los árboles filogenéticos? Rápidamente. Sabemos que las especies, una vez que inicia la divergencia genética dentro de una especie, hay una raíz, una secuencia raíz. Podemos considerar, en este caso, por ejemplo, si hablamos de la viruela del simio, este sería uno de los aislamientos del año 1970, aislado de el simio, o en su defecto, si queremos hacer esto, un simil con SARS-CoV-2, este podría ser la cepa Wuhan 2019. Hay diversidad genética, hay distintos ramas que van a generar distintas descendencias. Cada uno de los descendientes que conforman una, o forman parte de esta ramificación, a esas agrupaciones de descendientes que van a formar parte de estas ramas, se les denomina clados. El término clado, por ende, tiene una connotación filogenética. Linajes y clados van a referirse, van a tener una connotación filogenética, mientras que variantes o cepas ya tienen una, la connotación va a ser a nivel del cambio, a nivel de la mutación, de la recombinación, del cambio en sí que va a sufrir este aislamiento y va a depender de su, del número de mutaciones y de la distribución a nivel de la población que tenga, para hablar de variantes o de más. Pero cuando hablamos de clados, hablamos de términos netamente filogenéticos, en los cuales me reindica el número de descendientes que forman parte, o el conjunto de descendientes que forman parte de estas ramas. Por ende, acá tengo un clado y acá tengo otro clado. Que forman, o ambos tienen, proceden de estos nodos, ¿no? De estos puntos de diversificación. Por lo tanto, su linaje va a descender de estos, de esta raíz, ¿no? De este modo, simplemente ya comprendiendo lo que son clados, vamos a ver las distancias evolutivas. Cada una de estas distancias que ustedes ven acá, es el número de mutaciones y que se expresa usualmente como número de mutaciones por cada sitio, por año, que sufre una especie. De tal manera que cuanta más mutaciones tenga una especie, o una variante, o un linaje, o lo que decidan ustedes denominar, aquí, aquí se denomina especie. Nosotros, para el ejemplo que tenemos aquí en la parte anterior, estos son aislamientos, ¿no? Para cada uno, o la distancia que tenga esto, va a estar directamente proporcional al número de mutaciones que tiene un, que tiene este aislamiento. De tal manera que, si nosotros queremos ver, por ejemplo, la distancia evolutiva entre la especie A y la especie B, tengo que ver el número de mutaciones, la distancia de doble A y doble B, la suma de esto va a representar la distancia evolutiva, o el número de mutaciones por el cual difieren cada una de estas especies. De esta manera, yo puedo especular que, primero, que acá hay clados distintos, por ejemplo, entre las especies A, B, C y D, hay el origen, o la diversificación, si bien es cierto, el origen puede ser en común años atrás, el número de mutaciones que ha sufrido la especie C es mucho mayor que el resto de las especies y se ha diferenciado principalmente de la especie A y B, tanto de formar otro clado. Sin embargo, si bien es cierto, tiene, puede tener una distancia mayor en el número de mutaciones, forma un clado o un origen en común, tienen un mismo nodo con la especie D. Esta sería la manera correcta de interpretar un árbol filogenético. Ahora, cada uno de estos eventos de mutación, también he querido conveniente, porque vamos a hablar acá de mutaciones, para entender cómo es que se fijan las mutaciones, tengo este otro diagrama, en el cual una secuencia raíz puede sufrir alrededor, si nosotros contamos, aquí hay 12 mutaciones, pero al final solo se fijan tres. ¿De qué va esto? Por ejemplo, una cepa origen, vamos a hablar cepa, supongamos que tiene este aislamiento, un interés mundial y que ha sido producto de un cultivo celular, ahí podemos hablar de cepa, supongamos que esta cepa se ha diversificado en estos dos linajes. Este linaje tiene una sustitución simple en el segundo nucleótido, en el cual cambia una citocina por adenina. Esto se denomina una transversión, recuerden, cuando hay cambio entre base púrica y púrica, transición, cambio entre base púrica y pirimídica, transversión. Aquí hay una transversión, por ejemplo, una sustitución simple que ha modificado la secuencia. Esto se fija en el tiempo, en el resultado. Pero también pueden haber múltiples sustituciones en las cuales, por ejemplo, esta adenina sufre una transversión y esta misma citocina, en el mismo linaje, sufre una transición, de tal manera que hay un cambio por sustitución múltiple y así van a ver muchos cambios, pero algunos de ellos inclusive pueden ser coincidentes, otros convergentes, otros paralelos, pero después de 12 mutaciones, por ejemplo, que han sufrido estos dos linajes a partir de esta cepa de origen, no todas se van a llegar a concretar o a fijar. El término sería fijar. Las mutaciones que llegan a fijarse al final, como podemos ver, son sólo tres mutaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunas que van a ser al final coincidentes, ¿no? Pueden esta mutar con esta y al final no producir un cambio sustancial en el producto y esto representaría el número de mutaciones que se fijan a través del tiempo, que no es lo mismo que el número de mutaciones que puede sufrir estas especies en el camino. De tal manera, vuelvo a repetir la idea, en el camino han sufrido alrededor, solamente para este ejemplo, de 12 mutaciones, pero las que se fijaron al final tan sólo son tres. Teniendo ya claro el tema de cómo se interpretan las distancias evolutivas dentro de los árboles filogenéticos y de que todas las mutaciones al final no se fijan, no todas las que ocurren se tienen que fijar, podemos interpretar este árbol filogenético del virus de la viruela del simio. Dice, los poxvirus tienen bajas tasas evolutivas. Recordemos, es un virus de ADN. Si sabemos lo que ocurría, por ejemplo, con los virus de ARN, tiene, debido a que carecen de actividad correctora y tienen una tasa mucho mayor de mutación y variabilidad genética, estos tienden a mutar mucho más. Los poxvirus, como son ADN, no mutan tanto, tanto así que tiene una mutación por genoma por año. Y lo curioso, colegas, que ha ocurrido hacia el 2022, es que determinando ya este número o este árbol filogenético, vemos que dos cosas. Las distancias evolutivas dentro de los clavos anteriores eran mínimas. Este brote de Israel de 2018, estos casos que hubo en Reino Unido, que representan 2019-2020, estaban muy cercanos. Las distancias evolutivas entre cada una de estas ramas, era mínima. No había mucha distancia evolutiva. Si bien es cierto, eran clados distintos a los ocurridos en el 2013 en Estados Unidos, no se habían alejado tanto, la distancia no era tanta, por más que eran clados distintos, como les repito. Pero lo que ha ocurrido tan solo en cuatro años, es que es a partir de este mismo linaje, de esta misma rama, ha habido una extensa variación, un número extenso de mutaciones que han producido esta diversidad genómica, esta distancia genética. Acá hay un número considerable de mutaciones que ha producido que se aleje todo este nuevo grupo y se coloque a una distancia mayor, pero todos ellos curiosamente sí guardan relación entre sí. Entonces, esta distancia nos dice que en 2022 hay alrededor de 40 mutaciones que se han fijado. Recuerdan que les mencionaba que no todas las mutaciones se fijan, es por eso que hay una tasa de mutación de genoma por año. Acá, obviamente, han habido muchas más mutaciones, pero dentro de las que se fijan, usualmente es una por año, menciona acá, ¿no? Y esto era la tasa anterior. Pero ahora, dentro de las que se han fijado en el tiempo, hay unas 40 mutaciones que tan solo lo han logrado en cuatro años. Esto es la realidad que estamos viviendo ahora. La pregunta es, ¿y esto tiene algún tipo de repercusión? No significa nada. Recuerden que el estudio preliminar de hace 10 días decía, no hay diferencia entre esto y esto, no pasa nada. Ahora parece que no. La cosa también va por otra consideración. En el mismo Next Train, nosotros podemos ver otro, todo esto que se ha generado, lo he generado de la misma plataforma de Next Train. Esto lo pueden ustedes mismos generar, conforme, recuerden que estamos yendo sobre la marcha en temas tanto de COVID y de virula del simio. Esto se ha generado en la mañana, por ejemplo, de la misma plataforma Next Train, y lo que nos habla, en todo caso, es otra distribución, otra formación de árbol filogenético, pero esta vez en base a el tipo de mutaciones. Y lo que podemos ver es que desde el 2017, el linaje que conduce las muestras o las mutaciones más peculiares que ocurren desde el año 2017, son las transiciones. Guanina, adenina, citosina, atimina. Es decir, recuerden que les mencioné que hay transversiones y transiciones. Lo que más se encuentra, y está en número de frecuencia, podemos ver en rojo, lo que más caracteriza a estas cepas, a diferencia de las anteriores, es que desde este año 2017, lo más frecuente es la transición, ese tipo de mutación que cambia guaninas a adeninas. Esa sería la pista que necesitábamos los biólogos para saber qué está sucediendo, qué puede suceder y por qué hay esta distancia genética de este nuevo linaje. ¿Cuál es la sospecha? Andrew Rambaud, un biólogo muy importante, nos da la siguiente especulación, que tiene mucho sustento, debido a que la frecuencia de la mutación o de la transición entre guanina, adenina, es lo más frecuente que se ha visto, el mecanismo más sospechoso y que tiene precedentes ya en otros virus, esto lo he sacado, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, algo que ya está escrito, es que el sistema de defensa innato, APOVEC-3, para ubicarnos un poco, recordemos que la inmunidad innata forma parte de la maquinaria celular junto con los receptores tipo TOL, los receptores SCAVENGER, tipo RIG, los NOT, y uno de ellos también es el APOVEC-3. Esta proteína, APOVEC-3, tiene la finalidad, es un potente antiviral y lo que va a estimular es la degradación de, sobre todo, ADN monocatenario. Este APOVEC-3, usualmente se menciona como un sistema de defensa frente a ADN monocatenario viral, pero se ha estudiado mucho debido a que el virus del VIH posee una proteína llamada BIF, que lo inhibe y lo ubiquitiniza y lo degrada, y esto promueve mayor diversidad genética dentro del virus del VIH. Pero el APOVEC-3 tiene otra participación también en la variabilidad genética, en la producción de hipermutaciones. En el caso específico, esto se ha visto del virus del VIH. Y esto también puede ser el responsable, como recordemos, Fox virus es un virus ADN, esto también es lo que se especula que está sucediendo. Lo que sucede es lo siguiente, esta es la hebra del templado, la hebra principal, la hebra codificante, por así decirlo, del virus del monkeypox, del virus de la virula del simio. Esta secuencia principal, lo que sufre, es una, hay una síntesis del ADN complementario, en el caso de que recordemos que la hebra, la doble hebra, guanina, 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 adenina, va a tener su complementario, cada uno con citosina, 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 timina. Esto, este sistema APOVEC va a afectar básicamente al ADN-C, al ADN complementario. La secuencia templado tiene su ADN complementario y este ADN complementario, en las secuencias de la citidina, va a sufrir una desaminación por parte del APOVEC para convertirlo en uracilo. El ADN no puede tener uracilo, colegas, es por eso que el destino final de esto puede ser la degradación inmediata de esta secuencia, pero también se ha visto que la estrategia que puede utilizar el virus es que esta cadena complementaria, recuerden este es el DNA-C, DNA complementario, puede generar su cadena, en este caso volver a la cadena molde, por el medio de las polimerasas, sintetizar nuevamente la cadena molde, pero hay ya un cambio en la cadena molde, ya no es GGGA, sino es, como ha habido una modificación a uracilo, hay una, hay la presencia de adeninas en donde debía de haber guaninas, es decir, ha habido una transición. Curiosamente, el tipo de transición que estaba predominando en el virus de la viruela del simio. Este sistema APOVEC-3 sería el responsable o uno de los principales sospechosos de que se esté dando esta evolución. ¿Cuál es la repercusión en todo caso? ¿Qué significa que APOVEC-3 esté causando esto? APOVEC-3 está muy extendido, principalmente en los mamíferos y en el ser humano, de tal manera que al haber un salto, al haber infectado al huésped humano, ha encontrado este nuevo mecanismo que está motivando esta diversidad, esto consideremos como un mutágeno, es un agente que está causando, está motivando mutación dentro del virus. De esta manera, al ingresar en el huésped humano, ha encontrado este mecanismo para acelerar la tasa de mutación que probablemente esté teniendo. Eso es lo que en la actualidad se está manejando, que debido a que ha encontrado un mayor número de huéspedes humanos, esto ha motivado a que el sistema APOVEC-3 genere una mayor tasa de mutación, principalmente este tipo de transiciones por este mecanismo que les menciono, y eso sea la razón de la variabilidad genética. Pero más allá de las mutaciones, algo que conversábamos también hace un par de semanas respecto al coronavirus, recordemos que actualmente, si volvemos a la pandemia, ya han aparecido las formas recombinantes, de tal manera que Delta Crohn y por ejemplo las cepas XD y XE, que son esta última, la XE, que es una recombinación entre Omicron BA.1 y BA.2, es una evidencia de que la mutación no es la única estrategia evolutiva que tienen los virus. Hay que considerar que también la recombinación es motivo de innovación genética. La recombinación ha sido muy, si buscamos uno de los virus que presentan mayores tasas de recombinación génica, ahí curiosamente también se encuentran los poxvirus. De tal manera que tenemos que tener a consideración que existe probabilidad de recombinación genética en este tipo de virus. Y es más, es tal la facilidad o las características que presenta en cuanto a recombinación genética de los poxvirus que se utilizan en estudios de investigación. Aquí hay un estudio del año 2022 como medios de ensamblaje o como plantillas para diseñar kits de PCR en reemplazo de otras plantillas como si utilizaban levaduras. En este estudio mencionan que utilizaban antes levaduras, pero que tuvieron un mayor rendimiento utilizando poxvirus debido a la facilidad de recombinación genética que presentan estos. Entonces, los poxvirus se caracterizan más que por mutaciones, se han caracterizado siempre por las tasas de recombinación genética. La recombinación genética es un riesgo que debemos de considerar, ya que, recordemos esta condición siempre, colegas, cuando hay dos virus de distintos linajes o quizás de distinta especie incluso, pero coinfectando una célula, la probabilidad de recombinación genética es mayor. Hay evidencia, este es un artículo, el que está hacia la derecha, es un artículo en el cual hablan acerca de que los grandes virus se han caracterizado la manera como han evolucionado en el tiempo ha sido por recombinación genética y obteniendo material genético de sus huéspedes. Es decir, que la estrategia que han adquirido, es por eso que hay muchas proteínas homólogas que tiene el poxvirus, por ejemplo, a los huéspedes humanos o a los huéspedes mamíferos en general y que todas estas proteínas homólogas no serían más que lo que ha adquirido durante el tiempo a través de recombinación genética y sería la explicación de, claro, los grandes saltos evolutivos que ha dado a lo largo de miles y miles de años. Pero, cuando ocurren estos eventos de recombinación, debemos de saber que los poxvirus pueden tener todas las estrategias de recombinación genética que existen. De tal manera que sabemos que hay recombinación homóloga, recombinación de sitio específico, por ejemplo, para recordar, la recombinación homóloga es cuando existe una coinfección, ya sea por especies relacionadas o especies distintas, las hebras dentro del huésped pueden entrelazarse, formar estos cuerpos de holiday que se llaman cuerpos de holiday y va a depender del punto de donde se corte para generar esta diversidad. Esto se ha reportado, por ejemplo, en virus de influenza. La recombinación específica de sitio es el ejemplo del Fagolanda, lo que ocurre que no es que ocurra recombinación en cualquier segmento del genoma, sino en zonas como su mismo nombre lo dice, específica y también ha sido reportada para este virus, de tal manera que el poxvirus tiene todos los tipos de recombinación posibles. Es por eso que son muy, se caracterizan por este tipo de mecanismo. La coinfección es el principal riesgo para recombinación. Esto está descrito en H1N1. Recordemos, los llamados cambios shift, los que producen las pandemias no son más que recombinación de cepas de H1N1 que están usualmente infectando aves, infectando humanos que encuentran un huésped como el cerdo donde recombinan para producir estas variaciones grandes del genoma. Ya se está viendo durante este año, ya hemos visto que SARS-CoV-2 está formando las variantes XE, XD, XF. Entonces, hay evidencia de que la recombinación es un mecanismo evolutivo importante ya para los virus. ¿Cuál es el problema? ¿Qué debemos de considerar? Que en la República del Congo lo que más se ve y está reportado es las co-infecciones entre el virus de la varicela que es un herpes virus y el virus de la viruela del simio. Esto podría representar un riesgo, podría ser motivo también de innovación genética y de dar grandes saltos. De tal manera que lo más peligroso del escenario sería, colegas, que se permita la diseminación extensa del virus que coja un gran número de huéspedes y que se den casos de co-infección. Eso motivaría con mayor velocidad a la innovación genética que sería un escenario desfavorable. Entonces, hemos visto que dentro de los escenarios desfavorables que puede producirse, que serían raros, siempre y cuando no sea extensa esta enfermedad, no va a ocurrir esto. Recordemos que tenemos para esto precedentes. El SARS-CoV-1, recuerden que no lo contuvimos, se erradicó él solo. Fue una delección de 29 nucleótidos en el gen ORF8 que hizo que adquiriera una mutación catástrofe error y se autolimitara. Pero, en el caso de SARS-CoV-2 que ocurrió, como infectó un gran número de personas, hubo mayor oportunidad a que la selección natural actúe. En el SARS-CoV-1, como se limitó, la diversidad genómica no se hizo tan extensa y se pudo controlar. Un mensaje que debemos de dar acá es la contención. Cuanto más se disemine este virus, va a haber mayor oportunidad no solo de mutación, sino de recombinación. Es por eso la importancia de contener adecuadamente este tipo de brote. Sobre todo porque, como ya hemos visto, debido a probablemente la APOVEC-3 ha adquirido este nuevo atributo, esta nueva distancia genética que explicaría también incluso la transmisión persona a persona. En el 2003, en los años donde hubo estos pequeños saltos no endémicos, no había, no se reportaba tanto la transmisión persona a persona. Ahora sí, este cambio fenotípico que estamos viendo respaldaría todo lo que les estoy mencionando acerca de los cambios genotípicos que está sufriendo el virus. La viruela del simio podrá, vamos a ver ahora ya una miscelánea de dudas que están surgiendo y que he podido rescatar inclusive de las, tanto de las ponencias y de la web. La viruela del simio podrá erradicarse si lo condenemos, así como se erradicó, por ejemplo, la viruela, bueno, el virus de la variola específicamente, probablemente no, porque hay algunas diferencias, ¿no? En el virus de la variola no hubo un reservorio no humano conocido, acá sí, acá hay reservorios y son los roedores, los principales reservorios donde se puede mantener perenne este virus circulando. La vacuna fue altamente efectiva para el virus de la viruela mayor y menor, a pesar de ser un virus heterólogo el que se utilizó, ¿no? el virus de la vacina. No se han identificado casos infecciosos subclínicos ni portadores asintomáticos, esto sí es algo que comparten entre ambos virus y sería un punto clave para la contención de casos, más que para la erradicación, esta tercera característica sería clave para contener básicamente el número de casos. La partícula viral procede del enantema y de un exantema por lo que llama la atención y esto justamente les decía colegas, haría poco probable que casos subclínicos o que pase inadvertida este tipo de infección. La partícula viral en el enantema, cuando hay producción de lesiones a nivel de boca y de faringe, va a darle la mayor importancia de transmisión por gotitas o en algunos casos por aerosoles, pero cuando pasa esta etapa, la mayor importancia se da o la mayor importancia en cuanto a la transmisión se daría dentro de las vesículas y las pústulas. El contacto íntimo se requiere para una propagación eficaz, esto también es importante, ya que a diferencia de, por ejemplo, el SARS-CoV-2, en este tipo de enfermedad se requiere un contacto muy estrecho. hay un último punto que voy a considerar dentro de mi participación y es algunas cosas que se están mencionando acerca de la vacuna. Me parece que estamos sobrevalorando la importancia no de la vacunación, sino de la vacuna de la viruela. Se está hablando bastante de la vacuna de la viruela, tanto es así que hay enunciados que podía escuchar de que si has nacido después de los 80, estás protegido, perdón, no estás protegido y si has nacido antes de los 80, sí lo estás. Otros que ya dan un número más preciso si tienes 50 años, estás protegido y datos como ese. Pero, en realidad, lo que es importante considerar son algunos aspectos que van a repercutir sobre la vacunación. Primero, vamos a ver qué lecciones nos dejó uno de los primeros brotes no endémicos de viruela del simio. La manifestación de la enfermedad de este brote fue relativamente leve. No hubo muertes, no se registró en el 2003, en el primer salto fuera de África, no se registraron muertes, obviamente porque fue por el clado occidental y hablamos ya la razón de esto. además, se pudo ver que parecía que la edad y el estado de vacunación tenía poco efecto sobre la manifestación clínica y es que casi un tercio de los adultos infectados ya tenían vacuna. Esto respaldaría al 85% que se le atribuye de eficacia frente a la viruela del simio. Es más, probablemente este dato haya salido de esta experiencia del 2003. Lo que ocurrió en el 2003 fue no un contacto, no una transmisión persona a persona. Lo que ocurrió fue que unos roedores del género Sinomis llamados Perritos de la Pradera se colocaron en una veterinaria junto con roedores africanos específicamente en Iginois y es donde se produjo esta transmisión y se dio este salto hacia el hombre pero solo se infectaron de este caso puntual, no hubo transmisión extendida persona a persona. Lo que estamos viendo en la actualidad ya es una transmisión persona a persona que haya aparecido en tantos países y en distintos tiempos habla de la transmisión persona a persona. Ahora, ¿cuál es la estrategia que se utilizó? Ya hemos visto un primer punto, la vacuna solo ha protegido a un tercio en el caso 2003, tiene una efectividad del 85%. Uno. Un segundo punto, la estrategia de vacunación frente a poxvirus en el programa que organizó la Organización Mundial de la Salud fue o un barrido o una vigilancia y contención. Recordemos que barrido es lo que se está haciendo, lo que se hace por ejemplo con sarampión o lo que se está haciendo ahora ya con COVID-19. Es decir, luego de una vacunación masiva, se está yendo incluso a buscar casa por casa para que no se escape ninguno sin vacunar. Eso es un barrido y eso es una actividad muy frecuente que se realiza. Pero esta no fue la estrategia para que se utilizó en la década del 50. No fue un barrido. Los mismos documentos de la Organización Mundial de la Salud hablan de que la estrategia frente a viruela fue vigilancia de contención. Es decir, se identificaron primero el origen del brote, se detectaron a los contactos y se vacunaron. Esto también recibe el nombre de vacunación en anillo. Esta es la estrategia por la cual se vacunó frente a viruela. Entonces, los nacidos antes de los 80 están protegidos. En este cuadro nosotros vemos un segundo aspecto. ya sabemos que no ha sido un barrido lo que ocurrió en estos años. Los últimos casos de viruela en el mundo ocurrieron en el 71 en Sudamérica, siendo en algunos países erradicados mucho antes. Vamos a ver que en el Perú se erradicó en el 55, en Norteamérica en el 52, en África en el 77. Y es que cuando hablamos colegas de que la viruela se erradicó en los años 80, hablamos de cuál fue el último país con el último caso en ser donde se produjo la erradicación completa de la viruela. Sabemos que el último caso conocido de viruela en el mundo, de la viruela menor específicamente, fue en Somalia en el 77. Y tres años después, recordemos, para erradicar una enfermedad tengo que constatar de que no hay circulación por lo menos por un año o presencia de casos por lo menos de un año, es por eso que en los 80 recién se consideró erradicada del mundo. Pero eso no quiere decir que ya no había sido erradicada de otras zonas, de otras áreas geográficas. De este modo, hay un artículo muy interesante de la revista peruana de epidemiología que nos habla de que en el año 1900, bueno, esto fue publicado en el 1996 y en este artículo que consta de 16 hojas, describe detalladamente toda la historia de la viruela en el Perú. Y hay un, bueno, y los invito a leer, es un pasaje año por año, década por década, donde cuenta datos muy precisos de cómo participó incluso el Perú en la producción de la vacuna, donde se dieron seminarios, Lima, fue la sede de muchos seminarios de capacitación para estas vacunas y demás, pero dentro de uno de los datos importantes de este artículo es que menciona que el programa de erradicación de la viruela en el Perú terminó en 1957 y solo hubo una reinfección en el 63 de casos procedentes de Brasil que ocasionó pequeños brotes en la Amazonía y en Lima y bajo la estrategia de la vigilancia con tensión se logró contener, valga la redundancia, estos casos. Entonces, hay que considerar, hay que tener un poco de cuidado al considerar el punto de corte de los años 80, ya que en 1957 es donde se terminó ya el programa y donde solo se empezaron a vacunar por brotes y contactos en el 63. Es por eso que quizás no todos, cuando uno pregunta a un personal de salud mayor de 50 años, la mayoría va a referir que no sabe, no se acuerda o no da razón de ello. Si nosotros sacamos cuentas de 1957 al 2021 hay alrededor de casi 70 años, entonces, hay que considerar este margen. En realidad, el personal de salud está protegido, habría que hacerse esa consulta. Este es otro documento histórico y esto está disponible en la página de la Organización Mundial de la Salud y revela que en el Perú, el Perú tuvo un gran programa exitoso frente a la variola y podemos ver que no tuvo, no reportó casos desde 1955 debido al programa exitoso que se dio acá y el programa termina aquí en el 57 y solo se vacunaron a las personas o a los contactos cuando hubo este brote en la Amazonía. Es por eso que muchas, principalmente las personas quizás de la Amazonía sí pueden haber tenido ese tipo de o formar parte de la vacunación pero el número también es menor como podemos ver. Esto nos lleva a la conclusión colegas de que habría que revisar en realidad el verdadero punto de corte y saber si es que en realidad están protegidos o no tomando en cuenta el punto de corte de 1980. Saber que en realidad todo terminó en 1957 y que deberíamos de también tomar una última consideración. Se ha hablado mucho de la cicatriz. La cicatriz que se presenta en el hombro es una cicatriz característica y la verdad sí he podido apreciar este tipo de cicatriz que llama la atención como si fuera un corte y es que hay otro punto a considerar. La vacunación frente a la viruela en la campaña de los años 50 no fue como la de ahora en la cual se utiliza una aguja. En la vacunación de la viruela se utilizó la vacuna o la aguja bifurcada que podemos ver en imágenes. De tal manera que se hacía una pequeña laceración en el brazo o también en la parte lateral del muslo principalmente a los neonatos y colocaban en esta horquilla colocaban una gota de la vacuna y luego de hacer un tajo lateral como podemos ver en la imagen de la derecha es que se producía de manera más efectiva la vacunación frente a el virus de la variola. De esta manera nosotros vamos a obtener la respuesta de por qué esta es la verdadera marca que dejaría una vacunación frente a virus de la variola. Entonces estos son aspectos que hay que considerar para saber si es que en verdad estamos inmunizados y también poner sobre la balanza si es que en realidad hay un grado o no de protección que podría limitar o podría ser efectivo frente a un escenario en el cual hay una extensa diseminación del virus de la virola del cine. Conclusiones a esto colegas para terminar esta primera parte de la exposición es que el cese de la vacunación de 1980 y la consiguiente disminución de la inmunidad frente a los ortopoxvirus puede haber en realidad sí motivado los brotes en países no endémicos pero hay que considerar que la vacunación con virus heterólogo y esto me refiero al virus de la vacinia puede en la actualidad ya no ser un factor decisivo para el control de este brote ya la vacunación fue algo frente a este la vacunación heteróloga de virus heterólogo perdón fue efectivo pero hay que plantearnos si en que en realidad en la actualidad podría representar cierta efectividad claro en la actualidad ya contamos con hay que también mencionar que contamos con vacunas de tercera generación las cuales ya se inoculan por la vía que todos conocemos la intramuscular y esto si habría que ver cuál es el nivel de efectividad el nivel de efectividad que se reporta de los años 80 para atrás es con el método de la aguja bifurcada no sabemos en si no tenemos datos a ciencia cierta de datos masivos acerca de la efectividad del resto de las vacunas de las vacunas que se producen actualmente cuando un virus tiene altas tasas de recombinación la coinfección es un riesgo esa es otra conclusión que quiero rescatar de esta charla y es que si hay un mismo huésped infectado ya sea por un mismo o dos linajes de un mismo virus o dos especies relacionadas siempre esta coinfección va a dar una va a conllevar una probabilidad de recombinación genética y si sé que los pox virus son uno de los principales virus que produce recombinación genética esto representa un riesgo la exposición cada vez mayor a animales de reservorio va a incrementar el riesgo y esto también es actualmente el manejo de animales salvajes hemos visto incluso casos recientes en Lima acerca de la presencia de zorros como mascotas que nos haría pensar cuál es el rol del tráfico de los animales o cómo repercutiría esta exposición cada vez mayor que tenemos a los animales frente a este tipo de enfermedades que se originan como zoonosis el incremento de la tasa de transmisión persona a persona que se ha visto y es algo que se ha visto solamente en estos últimos casos puede ser producto del número considerable de mutaciones que 40 alrededor fijadas en 4 años como les he mencionado en las diapositivas puede ser producto de ello y es un punto muy importante a considerar el incremento de estas mutaciones puede hallar respuesta en el mecanismo APOVEC 3 es algo que debemos también seguir investigando debemos de orientarnos en esa línea porque el APOVEC 3 que está muy extendido en el huésped humano puede ser el responsable de que al saltar el virus a este tipo de hospedero haya encontrado una herramienta más eficaz para producir este tipo de mutaciones y por último la comprensión de estos aspectos moleculares nos da un panorama otra perspectiva de esta enfermedad es importante manejar la parte clínica si bien es cierto pero para poder establecer medidas de contención o apoyar desde el punto sobre todo desde el punto desde la perspectiva del biólogo debemos de también considerar manejar este tipo de aspectos para contribuir con la contención como les repito adecuada de este brote que está sucediendo actualmente en el mundo bueno muchas gracias las espero que puedan guardar sus dudas para el final y vamos a continuar en una segunda sesión de esta charla con la participación de nuestro colega Arturo voy a dejar de compartir muy bien agradecemos la la